Cada día, este vivo enamorado desde que te vi Acércate muy lento, déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí Ay, 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 no me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va por donde voy Ay, deje y sin tenerse, no todo lo quiero Ya la luna, ya la luna sin hermano Ay, 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 no me dejes sin tu amor Volería, volería, dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Volería, volería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Volería, volería ¡Ahí se ven! Hvala presa školi drajor ¡Ahí se ven! ¡Veniki aplausoza njih, da čujejmo! ¡Ahí se ven! ¡Ajá salveza vas! ¡Ajá salveza! ¡Ahí se ven! ¡Ahí se ven! Pero yo Yo estoy que voto hasta candela Yo soy el rey del solar Y la guerra seguro me río Con el bajo contigo, con mi tiro Contigo si hay que luchar Miren bien esos pollitos Todos están sabrositos Yo me los llevo a toditos Ese, ese Ese soy yo Yo, yo Y yo, y yo, y yo Soy el bravo de los ojos Mira que yo no soy el arcoso Quiden ser los pollitos sobre el coso Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los ojos Ahora candela no igual Cuiden ser los pollitos sobre el sol Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los ojos Y yo, y yo, y yo Como no soy el arcoso Quiden ser los pollitos sobre el sol Chido, lloroso Y dice ¡Ago bien! ¡Ago bien! ¡Ago bien! ¡Ago bien! ¡Ago bien! ¡Y conmigo! ¡Soy el bravo de los otros! ¡No soy tonto ni pensoso! ¡Ago bien! ¡Oye el bravo de los otros! ¡Ago bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gerenu maluetsu! ¡Tresas con la salsa primera! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Que será, que será, que será, yo no sé, y no quiere votar, en mi chino ley. ¡Ay, güey! Chichi, chica de mi barrio, me gustan las fiestas, me gustan los PNM. ¡El Tico! ¡Ay, qué es bonita, siempre es a la boca, pero como todas, hasta los Toyotas. ¡Pero a la conclusión! ¡Puedo invitar a Chicho Pacino! ¡Me parece que la de papel! ¡Que no tengo Toyotas, tengo que rober! ¡Pero a la conclusión! Me pide a mi vacío y me he dicho que no vuelve, la puerta pasa por delante, ¡Y a mí tengo vencedores! ¡Que será, que será, que será, yo no sé, que no queremos votar, en mi chino ley. Así es la vida, son así, así son las cosas, porque yo tengo mucha de mí, que ella quiere dolor, que es sana, que será, que será, que será, yo no sé, que no quiere contar, que es mi chébrote, buena mía, que equivocada estás en la vida, mi amor, que equivocada, a usted perdón, oye, a la balsa, a la balsa, a la balsa. Y yo quiero morgar, mi chébrote, buena mía, que lo pasa con mi, que lo queremos dar, mi chébrote, buena mía, chi, 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 chi. No me gusta, no me gusta, no me gusta, y también en mi solita Esta chava de caballero se está volviendo loca La que tiene mi subito, soy yo La llama cada que la linda y el niño, y el niño como te gusta Y ahora soy yo, chichi, quiero un subito, que quiero, ya no me regresas No me vengo de esta boca, te sentí aquí, porque se mata, venga te va Chichi está pa' frío, ya está pa' vacío, no va a vacío Pero quiere mi subito y no quiere albentro, ay mamá Chichi está pa' frío, ya está pa' vacío Pero quiere mi subito y no quiere albentro Si está pa' frío, ya está pa' vacío Pero quiere mi subito y no quiere albentro ¡Suéltala! Chichi, no te sueco en la sede, pati en la calle, a no me entró ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!